Música Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Tribuna de Carlos UBS. Como bien ya sabemos, este domingo 15 de enero se disputará la final de la Supercopa de España, donde volverán a reencontrarse el Barcelona y el Real Madrid en un candente superclásico, el cual paralizará a toda España y a los seguidores de estos clubes en el mundo. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en el historial de este torneo y todos los datos importantes que debes saber para la final de este domingo. En un año muy recordado por los españoles tras haber sido anfitriones del mundial y con todo lo que ello significó, la Real Federación Española de Fútbol reivió un viejo certamen luego de 30 años de extinta a la Copa Eva Duarte. Ahora se llamaría la Supercopa de España, con la finalidad de otorgarle un trofeo más al campeón de campeones de la Liga y la Copa del Rey. Los primeros en disputar este certamen fueron el Real Sociedad campeón de la Primera División ante el Real Madrid campeón de la Copa. Es así que el 13 de octubre de 1982 se inauguró este certamen en el Santiago Bernabéu con triunfo de los madridistas por 1 a 0. Sin embargo, en el encuentro de vuelta jugado en San Sebastián, el Sociedad se impuso por 4 a 0, coronándose así como campeón de la Supercopa de España. Luego de que el Real Sociedad fuera el primero en obtener este título, para 1983 lo logró el Barcelona con un global de 3 a 2. En 1984, el Atlético de Bilbao se convirtió en el primer campeón de este torneo sin necesidad de jugarla, ya que fue ganador tanto de la Liga como de la Copa del Rey previamente. En 1985, el Atlético de Madrid fue ganador con un global de 3 a 2 a su favor. En los años 1986 y 1987 no se pudo jugar este torneo por diferencias de acuerdos entre el Real Madrid y el Real Zaragoza. Para 1988, 1989 y 1990, los merengues se consagraron como únicos tricampeones de forma contundente. Primero venciendo al Barcelona, el segundo por lograr ambos torneos previos y el tercero nuevamente frente al Barça. En 1991, el Barcelona se encargaría de romper el dominio del Real Madrid consagrándose en la Liga y posteriormente en la Supercopa. Para 1992, los catalanes lograrían el Ví luego de derrotar al Atlético de Madrid tanto en la ida como en la vuelta. En 1993, el Barcelona tuvo que ceder el trofeo cayendo contra el Real Madrid. Para 1994, recuperaron su trono los del Barça, aunque tuvo que sufrir demasiado ante el Real Zaragoza en el partido de vuelta. En 1995, se une a la lista un nuevo campeón y fue el Deportivo La Coruña. Para 1996, el Atlético de Madrid llegaba como vigente campeón de la Liga y la Copa del Rey, por lo que la Federación Española consideró cambiar las reglas otorgándole el cupo de la Liga y tener que jugar la Supercopa ante el vigente subcampeón de la Copa. Este era el Barcelona donde una vez más obtendría este título. En 1997, volvió el Real Madrid a hacerse dueño de este certamen. Para 1998, un nuevo campeón apareció y fue el Mallorca luego de quedar subcampeón en la Copa del Rey, ya que el Barcelona había conseguido el doblete previo. En 1999, el Valencia hundiría al Barça, dejándolo como subcampeón por tercer año consecutivo. Iniciando el nuevo siglo, el Deportivo La Coruña se consagró campeón de este torneo. En el 2001, Real Madrid se adueñó otra vez de este trofeo. Para el 2002, el Deport lo hizo de nuevo con un contundente 4 a 0 en el global. En el 2003, Real Madrid retomó su trono. Dicen que a la tercera es la vencida, ya que para el 2004, el Real Zaragoza por fin pudo obtener este título. Barcelona, luego de mucho, volvería a ser campeón en el bicampeonato del 2005 y 2006. Para el 2007, el Sevilla registró su nombre en esta amplia lista de campeones. En el 2008, se consagró el Real Madrid con una muy difícil definición. Para el 2009, el Barcelona llegaba como ganador del doblete previo, por lo que el rival fue el Atlético de Bilbao, a quien ganaría con un 5 a 1 en el global. El Barcelona volvió a ser de las suyas al consagrarse como bicampeón en los años 2010 y 2011. En el año 2012, se dio la primera final que terminó en un empate entre el Barcelona y el Real Madrid, ya que en la ida jugada en el Camp Nou, terminó con un 3 a 2 para los locales y en la vuelta, los madridistas vencieron por 2 a 1. Con ello, el trofeo se le entregó al Real por mejor diferencia de gol de visitante. Para el 2013, el Barça recuperó la Supercopa con otra final igualada, esta vez frente al Atlético de Madrid. En la ida, jugada en el Vicente Calderón, dejó un empate de 1 a 1 y en la vuelta fue un 0 a 0, por lo que los de Cataluña triunfaron con el gol de visita. En el 2014, luego de 29 años y con 4 finales perdidas, el Atlético de Madrid logró nuevamente ganar la Supercopa. Para el 2015, el Barcelona llegaba con el doblete y sin embargo, no le sirvió de nada ya que el Atlético de Bilbao lo venció con un contundente 5 a 1 en el global. En el año 2016, el Barcelona volvió a ganarlo todo y como rival asignado fue el Sevilla, a quien derrotó con suma facilidad por un 5 a 0 en el global. Para el 2017, el Real Madrid se consagró campeón por 5 a 1 en el global ante su máximo rival. En el 2018, la Federación Española consideró cambiar las reglas del torneo y llevó la Supercopa a Marruecos para disputar la partido único donde se enfrentaron el Barcelona y Sevilla dejando como campeón a los de Cataluña. Para el 2019, no se celebró este torneo y se cambió el formato donde jugarían los dos primeros de la liga y los finalistas de la Copa del Rey. Es así que en el año 2020 se jugó la primera Final Four donde participaron Barcelona como campeón de liga, el Valencia como campeón de la copa, Atlético de Madrid como subcampeón de la liga y el cuarto cupo se lo llevó Real Madrid gracias a que el Barça había alcanzado la final de la copa dejando así con posibilidad de clasificación al tercero de la liga. Ambos clubes madridistas salieron vencedores pasando a la gran final. En aquella fase no pudieron hacerse goles por lo que llegaron hasta la vía de los penales. Ahí el Real Madrid saldría campeón sin fallar ninguno de sus tiros. Para el 2021 clasificaron los primeros de la liga el Real Madrid y el Barcelona a su vez también los finalistas de la copa el Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. También para esta edición se eligió una cancha neutral y la designada fue Andalucía e España. En las semifinales el Barcelona tuvo que llegar hasta los penales para poder pasar mientras que el Atlético dio el golpe al eliminar al Madrid. La gran final fue un partidazo donde el Barça no pudo sostener su ventaja dos veces por lo que el encuentro se fue a la prórroga donde apenas a los 93 minutos Iñaki Williams anotaba para Bilbao y con este gol les daría el título. En el año 2022 se llevó por primera vez este certamen a Arabia Saudita donde participaron los primeros de liga los madridistas Atleti y Real además de los finalistas de la copa el Barcelona y el Atleti de Bilbao. En las semifinales el Bilbao accedió sin problemas mientras el Real Madrid tuvo que llegar hasta el tiempo extra para poder clasificar. Es así que en la gran final los madridistas se incusieron sin ningún problema por 2 a 0. Finalmente para esta temporada también se está jugando en el país árabe. Los participantes son los primeros de liga el Real Madrid y el Barcelona mientras que desde la Copa del Rey el Real Betis y el Valencia. El Madrid y el Barça pasaron ganando por la tanda de los penales y la gran final será este domingo a las 21.30 hora central europea. El máximo campeón de este torneo es el Barcelona con 13 títulos aunque apenas le gana por uno al Real Madrid. Aparte de ser el máximo ganador también es el máximo perdedor de finales con 11. En ese caso supera ampliamente al segundo que es el Real Madrid con 5. Si los merengues este domingo se consagran campeones lograrían el V algo que no lo han podido alcanzar desde el año 1990. Si Real Madrid campeona rompería una racha de 6 años sin que un vigente campeón de liga obtenga la Supercopa. El Barcelona y el Real Madrid se han enfrentado en 7 finales de Supercopa donde los catalanes salieron victoriosos en el año 2011 y los del Madrid en 1988 1990 1993 1997 2012 y 2017 Todos estos partidos en el global tuvieron al menos un gol a favor y hubo dos goleadas ambos de 4 a 1 a favor del Real Madrid en la final de 1990 y la del 1997. Si Karim Benzema anota un gol este domingo igualará a Raúl González se convertirá en el segundo máximo goleador de la Supercopa y además en el máximo artillero del Real Madrid en este torneo. Si Madrid campeona sería también un nuevo título para Carlo Ancelotti e igualaría a Zinedine Zidane como máximos ganadores como directores técnicos del Madrid en este certamen con dos e incluso podría convertirse en el primer de Temerengue en ser bicampeón. Y hasta aquí el repaso histórico de la Supercopa de España te invito a que comentes cuál de estos equipos es tu favorito y tu pronóstico por favor deja tu like y comparte con toda tu gente para que esta tribuna crezca cada día más conmigo será hasta la próxima.